vale cuando tú quieras Paco vale si no sé lo que voy a hacer aquí pero es que me sale un momentito ahora vale vale es que me sale aquí esto sí el que va hablando va a salir vale ok empezamos ya ya empezamos bueno hoy tenemos un jugador que hacía tiempo con ganas de hablar con él porque no se prodiga demasiado en los en los medios de comunicación como es Juanmi Callejón jugador de Marbella como siempre gracias a Bejo Joe y al club por aquello de facilitarnos las entrevistas telemáticas Juanmi lo de no predicarte por los medios porque tú prefieres en el campo dar lo que se te espera por parte de la de la afición supongo yo que sé es un poco tu tu dosificación de aparecer en medios de comunicación gracias por estar ahí a todos bueno gracias gracias a vosotros también por primero por la invitación y bueno no cuando hay que hablar se habla está claro que cuando hay que dar la cara uno la da pero bueno si es cierto que como como usted ha dicho pues siempre siempre es mejor demostrar todo y decir todo en el campo que donde uno donde uno cree que hace mejor su trabajo y bueno y al final todo este tipo de entrevistas y bueno de conocer al jugador de conocer cómo está yendo la situación también es bueno para la gente para el aficionado para la gente de la calle así que bueno yo también estoy agradecido de estar con con vosotros y de pasar un buen rato tenemos a a Adrián Magariño en el otro lado de la pantalla ahora hablaremos con él ahora él va a intervenir va a llevar los datos porque este hombre lleva los datos te ha analizado tu antes tu presencia y demás pero yo antes de que él salga un poco a hablar los datos has vivido en la etapa que lleva en el Marbella una etapa muy positiva una pena siempre nos acordaremos del Peña Deportiva de Santa Eulalia nos acordaremos siempre y ahora una menos los contrastes que ha vivido que vive cualquier jugador profesional ¿no? Juanmi si al final hay que quedarse con todas las cosas positivas de estas etapas que estamos que estamos hablando la etapa del año pasado fue una etapa en la que estamos arriba peleando por incluso por quedar primero en en nuestro grupo antes de que de que viniese el COVID nos quitaron la primera plaza y bueno si es cierto que la primera plaza hubiera sido más accesible el ascenso pero bueno al final no se consiguió y bueno y las metas que se propusieron el año pasado pues al final había que encargarla este año y bueno y este año no están saliendo las cosas como queríamos pero al final todavía quedan partidos quedan puntos hay enfrentamientos directos que eso también nos puede beneficiar si nosotros hacemos nuestro trabajo pero como te he dicho antes coger todo lo positivo de las dos etapas y llevarlo llevarlo mentalmente de la mejor manera para que así pueda salir todo redondo Don Adrián venga bueno pues antes de nada buenos días Juanmi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué pasa? tenía muchas ganas de hablar contigo ya llevo bastante tiempo intentando hablar contigo sabes que lo hemos intentado por activar pasiva por el tema del COVID no ha sido posible y yo quería preguntarte antes de nada pues ¿cómo estás viviendo este año? ¿un año especial? ¿un año sin público? ¿un año donde está habiendo problemas a nivel deportivo pero que a nivel estadístico es tu mejor año? sí pero bueno hubiera cambiado que individualmente no fuese tan bueno y colectivamente fuese mejor al final personalmente yo sé que los números están ahí los goles la asistencia y el trabajo hecho pero si lo colectivo no funciona a mí me valen poco los números sí que están ahí pero me valen poco al final lo importante es lo colectivo y sabemos que no está siendo nuestro año pero bueno hay que seguir al final los años vienen así hay que dar la cara sabemos la situación que estamos y también sabemos lo que nos jugamos en estos tres partidos pero bueno el primero es el del domingo que hay que encauzarlo de la mejor manera sabemos que los partidos que jugamos estas dos semanas atrás tanto el Soluqueño que se perdió y el Huelva tienen que ser partidos de reflexión y partidos donde tenemos que coger el hábito de trabajo y todo lo que hemos estado en esos partidos intentar llevarlo al máximo pero bueno como te he dicho antes al final lo individual sí que suma porque para el jugador le da moral le da confianza pero bueno hubiera cambiado el tener menos gol y menos asistencia porque el equipo estuviese más arriba en la tabla y hubiera sido un año más positivo y es verdad es verdad que es verdad lo que estás comentando Juanmi pero hay que hay que dar un dato que creo que puede ser esclarecedor Juanmi no lo quiere promocionar mucho porque es lógico lo que dice del tema del colectivo y lo que le pima realmente lo colectivo pero oye lleva 5 goles y en tu en segunda vez lo máximo que han marcado ha sido 8 jugando 34 partidos es decir el año creo que en el trabajo está ahí y creo que va a cifrar de lo que estabas consiguiendo en Bolivia antes de venir a España ¿no? Sí sí es cierto que el año pasado se me resistió el gol pero bueno tampoco era una cosa que estuviera en mi cabeza ni que ni que mucho menos sintiese presión sí que venía de hacer bastantes goles en los años anteriores pero bueno también tenía claro que cuando cuando entrara primero la confianza iba a subir y iban a seguir entrando y bueno he tenido la fortuna de de los partidos que llevo que llevo este año pues bueno hacer esos 5 goles que que está muy bien que la verdad que lo bueno que han sumado para para victorias para el equipo y y nada por mi parte pues seguir haciendo eso todo lo bueno que tengo seguir haciéndolo seguir repitiéndolo y bueno y ojalá que vengan muchos muchos goles más de aquí al final Juanmi nosotros lo decíamos en las transmisiones la temporada anterior cuando tú llegas al Marbella Fútbol Club porque hubo gente que se pensaba que a ti se te contrataba como delantero nato nato para marcar goles ese no era ese ni era ni creo que sigue siendo el objetivo por el cual tú llegas y aterristas aquí en el Marbella Fútbol Club no creo que tampoco fuera mi reto al final venía de hacer muchos goles pero bueno no venía como delantero goleador ni mucho menos igual ahora como todos sabéis mi posición no es delantero aun así si es cierto que soy el que más goles lleva el equipo pero no es mi posición mi posición es como bien de extremo o interior como como estamos jugando ahora en este sistema que ha implementado el míster de jugadores que llegan de segunda línea que intentan buscar ese espacio que se crean intentar llegar al área de sorpresa pero bueno al final hay que estar ahí lo importante es estar en el área acercarte al área que donde tiene la portería cerca y cuando la tenga puede intentar meterla se te está viendo muy cómodo Juanmi en ese sistema que ha implementado Aira estos últimos partidos te encuentras mucho mejor ahí que tan pegado a la línea de cal Sí la gente que me conoce de siempre que he jugado un sistema siempre he jugado por dentro no tan pegado a la línea pero bueno al final los sistemas también lo hacen los jugadores depende de los jugadores que tengas pues también puede implementar un sistema u otro pero bueno igual con el con el sistema anterior que estaba el míster también estaba jugando en la banda y me sentía cómodo pero bueno con este sistema jugando más de interior más de media punta como lo queráis llamar pues bueno si es cierto que tengo un poquito más libertad de jugar dentro ya implica pues estar más centrado a la portería más cerca del área que eso para mí es bueno porque bueno me considero que tengo buen buen disparo a puerta buen último pase y cosas a favor que hacen que esté ahí por dentro pero bueno al final intentar también con los jugadores que juegan por dentro tener una cohesión buena con ellos intentar también jugar a varios toques intentar también tener un un estilo de juego definido con este nuevo sistema pero bueno al final me encuentro bien en todas las posiciones sea la izquierda o la derecha donde toque jugar porque al final somos trabajadores donde toque jugar tenemos que que rendir y nada y bueno y ojalá que siga en el nivel que estoy demostrando porque la verdad que me encuentro muy bien y muy a gusto todas las derrotas duelen porque te quedas a cero puntos cuando terminan los 90 minutos pero el día del Sanluqueño ha sido quizás el palo mejor que habéis recibido en esta temporada porque algún otro compañero creo que fue creo que fue Alex Bernal me parece que lo dijo no solamente después del partido sino al día siguiente aquello parecía un funeral según él nos dijo es lo que más ha tomado bonito pues sí porque ese partido en mi opinión fuimos superiores en todos los aspectos del juego absolutamente en todo la posición para nosotros fue altísima incluso con llegada con con todo absolutamente con todo el nivel defensivo nuestro también fue importante perdíamos el balón y lo recuperábamos rápido para ser un equipo alto intentar otra vez buscar la verticalidad a la hora de atacar y si es cierto que cuando te meten un gol al final y te quedas con respuesta de dos minutos para intentar empatarlo porque lo nuestro era ganarlo y estaba para ganarlo y como viste ese partido el sanluqueño vino a defenderse a meter las dos líneas atrás intentar buscar lo que buscó lo que buscó al final que lo encontró y si es cierto que cuando llegamos al victorio pues no podías creer después del partido que habías hecho pues no conseguí ningún punto si es cierto que ese día nadie habló porque cada uno lo llevaba interiormente y bueno y al final el día siguiente pues si conversamos entre jugadores y con el cuerpo técnico lo que pasó pero bueno sabíamos que que con esa idea y con esa actitud y con ese juego las cosas vendrían porque juegas juegas diez partidos de ese calibre y pierdes solo uno los demás los ganan y bueno y yo creo que se ha reflejado también en el partido de Huelva que fue un partido muy completo también y esa es la dinámica que tenemos que seguir yo creo que con esa dinámica de los tres partidos que nos quedan la probabilidad del triunfo es bastante alta y nosotros queremos ganar los tres partidos para intentar meternos en la zona de en la zona pro y nosotros sabemos que si estamos al nivel de esos partidos lo podemos conseguir eso te iba a comentar Juanmi que han tres partidos ante tres rivales que realmente ninguno de ellos ha sido tremendamente superior a la Marbella quizás en San Fernando si en la segunda parte pudo ser algo más completo pero realmente se nos han escapado esos partidos por ejemplo en Las Palmas yo recuerdo el partido fue mucho más a favor del equipo blanco de vosotros y se escapa por ese empate con un gol tuyo después después también en la línea los dos goles que se marca la balona la balona la balona la balona los fallos de ellos pero el equipo superior también quizás el San Fernando es el único rival que realmente queda complicado complicado para conseguir ese objetivo de 9 de 9 Sí como tú dices yo creo que de los 3 partidos en sus 6 tiempos el que más a lo mejor nos vimos no superado pero sí más o menos ciertamente igualado fue la segunda parte de San Fernando yo creo que en los otros 5 tiempos hemos sido superiores pero bueno al final lo que marca lo que te marca esto es el es el resultado y lo importante es que que tenemos que seguir en esta línea y todas las cosas que hacemos bien y pues tratar de repetirlas y sí es cierto que que en estos dos partidos tanto el de San Luqueño y el del Huelva que son los más recientes pues a lo mejor los fallos que estamos teniendo anteriormente pues no se están dando que eso es también compromiso y concentración de todos que tenemos que estar todos todos metidos no solo los que juegan los 11 que juegan sino los del banquillo los que el aporte de la gente tampoco que se queda sin convocar el lesionado que para nosotros también es muy importante y yo creo que en esta línea como he dicho antes va a ser muy difícil que se nos capen las victorias Esta temporada se esperaba complicada por el tema del coronavirus por el tema de la condensación de partidos en esta primera fase con 10 equipos y demás pero es que hay que analizarlo que el más bello el fútbol club ha sufrido lesiones incluso graves el caso de Fissé antes de empezar la temporada después durante la temporada después ha pillado también coronavirus después ha pillado las maderas porque ha habido un puño de partido los balones entran y se desvide porque el partido en la gestira por ejemplo inaugurar si se coloca 0-1 creo que cambia el partido en la línea que es más reciente si coloca Granero de 0-2 creo que cambia mucho la dificultad es decir que la madera también incluye y los penaltis pero los penaltis mejor no hablamos porque el último penalti que se le ha pagado en contra el árbitro da una explicación que ni en vuelva lo entiende pero bueno es decir que todo ese cúmulo de vamos a llamar también porque el fútbol tiene ese apartado de suerte le ha faltado analizando los partidos que se han jugado hasta ahora sí es cierto que en varias circunstancias pues a lo mejor la fortuna no cae de tu lado y como tú dices en vez de dar el palo y entrar pues dar el palo y sale fuera otra circunstancia que a lo mejor no tiene tanta suerte pero bueno al final la suerte yo creo que si el trabajo lo haces bien y tu dedicación y tu compromiso está centrado yo creo que al final yo creo que la suerte cae de tu lado pero bueno no hay que pensar tampoco en lo pasado porque también no podemos pensar me pongo a pensar en el partido saluqueño también que hicimos allí que si hubiéramos metido alguna ocasión pues nos ponemos por delante o incluso llegamos a patar pero bueno son puntos que se han perdido pero que que están ahí lo importante ahora que que los partidos que vienen pues como he dicho antes comentaba antes seguir la misma línea que estamos que estamos ahora que está haciendo una línea muy buena con unidad de grupo y bueno y también destacar como te he dicho antes que ha habido gente lesionada gente que que durante también el transcurso de la liga pues gente que se ha caído como Rafa Tresaco como Oscar y ahora Edu Ramos que se ha lesionado que gente importante también que que se ha caído pero bueno eso también lo bueno que nos hace que que estemos en alerta porque nunca nunca sabes cuando cuando te puede tocar o no y nada y y lo importante es que mostramos mucha unidad que mostramos unión que eso es lo importante entre todos y y eso es lo que va a hacer que lleguemos de aquí al final seguramente que es muy bien Al final creo que terminas con tratos de temporada en verano si no recuerdo mal hemos escuchado se lo pregunto a todos los compañeros tuyos hemos escuchado recientemente a Oscar Ribos de decir que en el Marbella estará quien quiera estar independientemente de la categoría en la que se encuentre y yo quisiera saber si Juan Micallejón estará en el Marbella el año que viene si yo tampoco no tengo ningún problema es cierto que todavía no no he tenido ninguna conversación con la dirección deportiva ni con ni con Oscar Ribos pero 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 ellos lo saben que a mí no me importa tampoco la categoría porque yo también di un paso importante al venir y la categoría no me importó así que nada de momento mi contrato está hasta junio y si el Marbella quiere yo voy a estar el año que viene sin un problema lo has dicho al margen del resultado te has podemos decir el cambio venir de Bolivia para acá confiuderas que no que no ha sido un paso atrás no para mí no para mí no absolutamente que no yo quería estar en España quería estar cerca de de los míos de mi familia porque al final también es son viajes muy largos y mucho tiempo que que estás sin ver a tus padres a la gente querida y para mí no ha sido un paso atrás para nada al contrario venir a mi país a estar en un club que que te exige con una afición que te exige y estar siempre en la alerta es importante para para mí y ojalá que que bueno que pueda seguir disfrutando aunque aunque ya me queda poco de carrera pero bueno intentar lo poco que me queda intentar disfrutarlo y estar a mejor nivel lo has dicho Marbella es poco aficionado porque es que es verdad históricamente es así pero pero lo sufren lo has visto en las redes sociales el sufrimiento que hay en esta temporada sí lo sé lo sé Adri no quería preguntarle mucho más tiempo no quiero robarle mucho más tiempo sé que que has estado entrenando hoy y sé que estás centrado en el partido de de las palmas y preguntarte más sobre el futuro lo has dejado claro creo que además ha sido uno de los jugadores que hemos entrevistado que más claro lo ha dejado sinceramente así que te voy a dejar estos minutitos que quedan para que le mandes un mensaje a la afición posiblemente posiblemente si todo sigue como está puede haber público el domingo en el estadio Antonio Lorenzo Cueva y creo que es importante escuchar la palabra de Juanmi así que estos minutos para ti Juanmi vale nada pues a la afición y a la gente de de la calle del Marbella decirle que que estamos muy comprometidos con con estos últimos tres partidos que quedan que nosotros sabemos la situación en la que estamos y somos los los primeros afectados y también pensamos en todos vosotros y nada que al final no ha podido ser estar un poquito más arriba pero pero nada que esto lo vamos a sacar adelante que hay una unión en el grupo muy buena y y lo vamos a sacar así que nada y por mi parte decir que ojalá el domingo haya gente en el estadio que que para nosotros es muy importante porque no es lo mismo jugar con con tu público en casa que que no haya nadie así que nada poco más decir que estamos preparando el partido el domingo a muerte y que lo vamos a ganar y que vamos a disfrutar de otra victoria como digo hay que ser optimista porque hasta que no pinta el árbitro hasta que no pinta el árbitro quedan tres partidos 270 minutos más los añadidos muchos juegos porque eso sí Juanmi has visto que esta categoría en este año está tan dividida que veo que hasta la última jornada casi no va a estar definidos los tres primeros y los cuartos y el quinto veo que en las últimas jornadas se van a jugar casi por lo menos ocho equipos todos ocho eso es lo bueno eso es lo bueno que haya competitividad en los grupos y que hasta la última jornada no se sepa quién se mete eso es lo bueno pues Adri Juanmi Callejón muchísimas gracias por habernos atendido recuerdo cuando tu presentación y que eres uno de los jugadores más queridos por los aficionados aquí en Marbella como siempre gracias al Marbella Fútbol Club y a Bejo y yo por estas reuniones telemáticas lo que hay que hacer y que se gane es lo único que pedimos que se gane los partidos vamos a dejar el juego que se ganen los tres partidos y ya después ya se haremos cuenta muchísimas gracias vale un abrazo grande muchas gracias Juanmi de nada hasta luego luego chao perfecto muy bien eh Paco te dejo que ya voy a quitar hasta luego hasta luego no